hola chicas y chicos cómo están yo soy cintia y en el vídeo de hoy les traigo este nuevo tinta de berrison lo compré por ebay me salió como en 8 dólares y vamos a probar bueno limpiecita mi boca vamos a probar así el color se llama el color se llama como virgen virgen red saber qué tal vamos a esperar unos minutos la verdad yo siento como unos piquetitos en los labios como que ya me lo quiero quitar no sé porque me siento así como que me pica sí de verdad me pica de por sí son bien así como que muy sensible de mis labios casi los brillos así que están así como estos no puedo ni hablar los brillos así que este no sé hace mucho tiempo hace mucho tiempo este había unos brillos así y transparentes o sea unos gloss de los de los bonitas y y esos a mí como que me daba mucho comezón saben así como que me los quería quitar entonces en el momento me los quitaba y ahorita vamos a ver qué vamos a ver así bonito así como está este no se puede ni hablar con esto les digo todo de aquí abajo ya está seco ahorita de arriba no en serio me dan unos piquetitos en los labios no sé por qué díganme si ustedes ya también ya lo probaron esto y comenten acá abajo si también les pica sienten piquetitos en los labios no la verdad ya me los quiero quitar ay mancha todavía miren mancha mancha eso quiere decir que todavía no los retiramos y como esta cosa está todo en coreano pues no sé ni qué dice la verdad no dice cuánto tengo que esperar pero yo ya siento que ya secó así que vamos a empezar a quitar qué padre me gustó el color lo malo que se va a ver donde dejé donde dejé el espacio de ahí y así quedó parece que comí como una paleta de hielo roja y te pintó los labios así el sabor sabe un poquito feo como muy saladito pero me gustó el resultado y pediré otro pero en color rosita por ebay bueno chicas y chicos espero que les haya gustado este review y un beso a todos bye